Aplausos Y bueno, haré algunas precisiones sobre ese tema. A nombre del gobierno del estado de Chihuahua, agradezco profundamente que hayan atendido esta convocatoria, aún con la premura de la misma. Agradecemos su apoyo para informar a la ciudadanía sobre el tema que hoy nos ocupa, pues pocos resultan tan importantes para Chihuahua y su futuro como la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Respecto a los recientes acontecimientos, les voy a hacer las siguientes precisiones. Algunos maestros del estado quedaron en condiciones de vulnerabilidad laboral e indefinición jurídica con respecto de sus prestaciones desde el año 2013, como resultado de que la anterior administración omitió los cambios necesarios. Para implementar adecuadamente la reforma educativa federal. El gobierno del estado en todo momento ha estado y estará en plena disposición de dar resolución a estas irregularidades y atender a nuestros maestros y maestras. Desde el inicio del conflicto establecimos una mesa permanente de diálogo y atención inmediata a las demandas planteadas. Como hemos señalado desde el inicio de las conversaciones con la sección 42 del CENTE, no existe obstáculo de carácter económico o de voluntad política para responder a los reclamos del magisterio. La única previsión que se ha guardado es la de mantenerse dentro del marco de la ley. Hacemos un llamado a la autoridad educativa federal para establecer criterios claros para la resolución de las prestaciones que quedaron fuera de los supuestos de la ley general de servicio personal docente por inacción de la pasada administración estatal. La prioridad del gobierno del estado es y seguirá siendo el bienestar y la educación de los niños y niñas de Chihuahua. En este sentido, agradecemos la disposición manifiesta de los docentes de gestionar mecanismos para recuperar los días del ciclo escolar que se han perdido. El gobierno del estado refirma su posición de aliado de los maestros, quienes son los protagonistas del proceso de mejora educativa en el estado y se reconoce como defensor de sus derechos adquiridos por el mérito y esfuerzo individual. Vamos juntos a esta mesa nacional para sacar adelante esos derechos adquiridos. Y no me resta nada más que reconocer, pues si se me da algún nombre me lo disculparán, a esta mesa en donde la maestra Marta Ramírez, la licenciada Contré Marta Conreras, el licenciado Juan Carlos Terrazas, al subsecretario de Ingresos, Roberto Fuentes, al coordinador de asesores del gobernador, Javier Corrales también, al secretario de Gobernación, al secretario Cuarón. ¡Gracias!